Ah, chicos, ¿no les parece que está un poco oscuro para nadar aquí? Ay, vamos, Nathan, ¿no seas un pepe? Sí, quiero ver algunas medusas brillantes. Oh, espero que eso sea lo único que veamos. Nadar en el mar, tenebroso es en verdad. ¿Qué podremos ver? ¡Ay, nos asustará! No hay pececitos, no los puedo encontrar. ¡Oh, no! ¿Eso qué fue? Un zombi, tiburón, zombi, pom, 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 pom. 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 Nadar en el mar, tenebroso es en verdad. Fuera de la vista, las criaturas están. Todos se escondieron del gran tiburón. ¡Oh, oh! ¿Eso qué fue? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hay que irnos ya, volvamos a cazar. ¡Espera! ¡Eso qué fue! La bruja, tiburón, bruja, pa, 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 pa. La bruja, tiburón, bruja, pa, 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 pa. La bruja, tiburón, bruja, pa, 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 pa. ¡Oh, oh! Bueno, chicos, creo que ya vimos suficientes tiburones aterradores por hoy. ¡Oh! Cuéntenme sobre eso. Oh, miren, es nuestro amigo el tiburón bebé. Sí. Él puede llevarnos a casa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bajajajaja! Es bebé tiburón, pa, 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 pa. Es bebé tiburón, pa, 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 pa. Es bebé tiburón, pa, 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 pa. Es bebé tiburón, pa, 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 pa. ¡Sí, bebé tiburón! ¡Vamos a parar! Pequeño tiburón, dudubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, dudubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón! Es mamá tiburón la más bella Ven mamá tiburón, ven amigo La mamá tiburón es azul Hey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Uno, mirar Dos, preparar Tres, ataca Cuatro, corre, corre, corre A nadar, a nadar alrededor por todo el mar Arriba, abajo, abajo, arriba divertido es Pequeño a nadar, no lo hagas en la oscuridad Nadando en el mar con la familia tiburón Es papá tiburón, rápido al nadar Hey papá tiburón, no te quedes atrás Es papá tiburón, no para jamás Es papá tiburón, nadando es un as Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón fuerte es Hermano tiburón bueno también Hermano tiburón hay que nadar Hermano tiburón debajo del mar Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón canta una canción Hermano tiburón con toda tu emoción Hermano tiburón hay que nadar Hermano tiburón sabe bailar Baila ya, canta más, muévete así sin parar Arriba, abajo, abajo, arriba Muy fácil es Cantemos sin parar, todo listo, vamos ya Canta y baila con bebé tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelos tiburón sabios son Abuelos tiburón son lo mejor Abuelos tiburón siempre aquí Abuelos tiburón bendíganos Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Tiburón tiburón A jugar turu 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 tú A jugar turu turu tú A jugar turu turu tú Te divertirás La mamá turu turu tú Tiburón turu turu tú A bailar A bailar El papá turu turu tú Tiburón turu tú El papá turu turu tú Tiburón A nadar turu turu tú A nadar turu turu tú A nadar turu turu tú Aquí y allá El hermano turu turu tú Tiburón turu tú El hermano turu turu tú Tiburón La pelota turu tú Lánzala turu turu tú No dejes turu turu tú Que caiga ¡Muy bien! La hermana turu turu tú Tiburón turu tú La hermana turu turu tú Tiburón Tómate turu turu tú Una foto turu turu tú Tómatela turu turu tú Clic, clic, clic Es el fin ¡Gracias! 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 Es el fin, du-du-du-du Es el fin, du-du-du-du Es el fin, du-du-du-du Es el fin, es el fin Du-du-du-du-du Es el fin, du-du-du-du Es el fin, du-du-du-du Es el fin, es el fin ¡Hola a todos! ¡Donde quiera que estén! ¡Tenemos algo especial para todos ustedes! ¡Nuestra propia familia de tiburones! ¡Sí! Tiburón bebé tututú Tiburón bebé tututú Tiburón bebé tututú Tiburón ¡Sí! Tiburón mamá tututú Tiburón mamá tututú Tiburón mamá tututú Tiburon Tiburón papá tututu Tipurón Tiburón hermano tutu Tiburón hermano tutu Tiburón Tiburón hermana Dudú Tiburón hermana Dudú Tiburón hermana Dudú Tiburón Oh si La 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 Tiburón la vuela tutu, tiburón Tiburón la vuelo tutu, tiburón la vuelo tutu Tiburón la vuelo tutu啦 ¡La la 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 la! Regalos abritu tutu Regalos abritu tutu Regalos abritu tutu ¡Abrelos! ¡Celebrar tu tutu tutu Celebrar tu tutu tutu Celebrar tu tutu tutu ¡Celebrar! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ding! Tiburón bebé dududú A jugar dududú A jugar dududú A jugar Tiburón, mamá, dududú A bailar, dududú A bailar, dududú A bailar Tiburón, papá, dududú Tiburón, papá, dududú Tiburón, a nadar, dududú A nadar, dududú A nadar, dududú A nadar ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Tiburón, hermano, dudú Tiburón, hermano, dudú Tiburón, hermano, dudú Tiburón, patea, dududú El balón, dududú Hazlo ya, dudududú ¡Juguemos! ¡Oh, sí! Tiburón, hermana, dudú Tiburón, hermana, dudú Tiburón, hermana, dudú Tiburón, hermana, dudú Una selfie, dududú Una selfie, dududú Una selfie, dududú Clic, clic, clic ¡Qué lejos! Tiburón, abuela, dudú Tiburón, abuela, dudú Tiburón, abuela, dudú Tiburón Un juguete, dududú Un juguete, dududú Un juguete, dududú Te amamos Tiburón, abuelo, dudú Tiburón, abuelo, dudú Tiburón, abuelo, dudú Tiburón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Adiós, dududú Gântanos, dududú Cantanos, dududú Cantanos, dududú Cantanos, dududú Estupere, gustos! ¡Es increíble, gustos! No vale Chá, cabrón Las cháncas ganamos Palmícula Cháncas ganamos Qui estén2 Endesa Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A nadar! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! El bebé duru duru tú, tiburón duru duru tú El bebé duru duru tú, tiburón A jugar duru duru tú, a jugar duru duru tú A jugar duru duru tú, te divertirás La mamá duru duru tú, tiburón duru duru tú La mamá duru duru tú, tiburón A bailar duru duru tú, a bailar duru duru tú A bailar duru duru tú, a bailar El papá duru duru tú, tiburón duru duru tú El papá duru duru tú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú, el hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú, no dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú, la hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú, tómatela turuturutú, clic 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 Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, que vienes del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, en mis brazos vendrás Bebé tiburón, bebé tiburón, nadar y nadar Bebé tiburón, bebé tiburón, no pararás Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa esta Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, hoy todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, porque te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Mamá, mamá, tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú, bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor. Uno, observar, dos, preparar, tres, atacar, cuatro, correr, 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 a nadar, a nadar en el océano aquí y allá, arriba, abajo, abajo, arriba, divertido es así. Nada, nada, tiburón, goza la vida sin razón, nada, nada alrededor del árbol familiar. Papá tiburón, papá tiburón, eres veloz, papá tiburón, papá tiburón, gana por favor. Papá tiburón, papá tiburón, sigue igual, papá tiburón, papá tiburón, eres genial, bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú, bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor. Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte Hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar Hermano tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, du 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 Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Cántanos algo Hermano tiburón Aunque el día sea largo Hermana tiburón Juntos amaremos Hermano tiburón Unidos restaremos A bailar, a bailar, movamos todos al compás Arriba, abajo, sin parar La canción cantaré aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón es viejo y sabio Abuela tiburón tus caricias extraño Abuelo tiburón siempre que llamamos Abuelo tiburón con tu bendición contamos Abuelo tiburón, bebé tiburón Dudubi, dubi, dubi, dub Abuelo tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Abuelo tiburón, bebé tiburón Dudubi, dubi, dub Abuelo tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón Bebé tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut El hermano tiburón El hermano tiburón La hermana tiburón La hermana tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Cuanta nieve hay aquí Cuanta nieve hay aquí Muchos juguetes hay Muchos juguetes hay El bebé tiburón El bebé tiburón Tu 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 Si Mira lo que encontré Escucha el cracol Y este también Puedo escuchar El océano Espera suena como un tiburón Bebé Déjenme escuchar Déjenme escuchar Dice Que vayamos y juguemos con él Miren ¡Mirenos! ¡Estamos bajo el mar! ¡Tiburón ¡Tiburón bebé tu 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 tu! A jugar tu 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 A jugar tu 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 A jugar tu 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 ¡Diversión! ¡Sí! ¡Hola! ¡Síganme, bebés! ¡Por aquí! Tiburón, mamá, dududú Tiburón, mamá, dududú Tiburón, mamá, dududú Tiburón A bailar, dudududú A bailar, dudududú A bailar, dudududú A bailar ¿Quién es? Tiburón, papá, dududú Tiburón, papá, dududú Tiburón, papá, dududú Tiburón A nadar, dudududú A nadar, dudududú A nadar, dudududú ¡Síganos! ¡Mírenme! Tiburón, hermano, dududú Tiburón, hermano, dududú Tiburón, hermano, dududú Tiburón El balón, dudududú El balón, dudududú El balón, dudududú ¡Sí! ¡A patear! Tiburón, hermana, dududú Tiburón, hermana, dududú Tiburón, hermana, dududú Tiburón Una selfie du 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 Una selfie du 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 Una selfie du 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 Clic 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 ¡Mírenme! ¡Es muy linda! Tiburón abuela du du Tiburón abuela du du Tiburón abuela du du Tiburón Un juguete du 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 Para ti du 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 Un juguete du 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 Los amo Tiburón abuelo du du Tiburón abuelo du du Tiburón abuelo du du Tiburón Cantemos du 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 Cantemos du 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 Cantemos du 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 Por favor Se acabó du 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 Se acabó, du-du-du-du-du Se acabó, du-du-du-du-du Se acabó ¡Aún no! Du-du-du-du-du-du-du 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 Du-du-du-du Du-du-du-du ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oh, ahí están mis pequeños aventureros! ¡Sí, mamá! ¡No puede ser! Están todos mojados ¿A dónde se metieron, niños? ¡Oh, pues! ¡Estábamos nadando, mamá! ¡Sí, en nuestra imaginación! ¡Es verdad! ¡Es el hijo! ¡Escuche que habrá un pastel de cumpleaños aquí! ¡Me alegra tener muchos tentáculos! ¿Alguien dijo cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? ¡Baby Shark! ¡Vamos, Cangrejo! ¡A la fiesta! ¡Sí! ¡Tendremos un cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Es el primer cumpleaños! ¡Del tiburón bebé! ¡Es un secreto! ¡Shh! ¡Planeamos una fiesta! ¡Gran fiesta! ¡Gran fiesta! ¡Una fiesta sorpresa! ¡Genial, genial, genial! ¡Colgaré hermosos globos de sirena en este arrecife de coral! ¡No son reales, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te haremos mil sorpresas! ¡Sorpresas, sorpresas! ¡Me encantará su fiesta! ¡Genial, genial, genial! ¡Es una sorpresa! ¡A envolver regalos, regalos, regalos! ¡Se ven muy ingeniosos! ¡Genial, genial, genial! ¡Gracias! ¡Son geniales, ¿no? ¡Hacemos los pasteles, pasteles, pasteles y muchos bocadillos! ¡Genial, genial, genial! ¡Hay bocadillos de maní y el hecha pastel! ¡Hay todo lo que soñarás y mucho más también! ¡Claro! ¡Graciaremos mis sorpresas, sorpresas, sorpresas! ¡Me encantará su fiesta! ¡Genial, genial, genial! ¡Gritaremos sorpresas! ¡Bebé, cumpleaños! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Es el primer cumpleaños del tiburón bebé! ¡Mi primer cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños... ¡Habrá mucha comida! ¡Genial, genial, genial! ¡Me dejan jugar al surf, por favor! ¡Me pregunto si están planeando algo especial para mí! ¡Le haremos mis sorpresas, sorpresas, sorpresas! ¡Me encantará su fiesta! ¡Genial, genial, genial! ¡Oigan! ¡Silencio todos! ¡Allá viene! ¡Escóndanse! ¡Ok, ok! ¡Oye, Calamar! ¡No es momento de jugar, sí! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, qué sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡La pasarás muy bien! ¡Genial, genial, genial, genial! ¡Sorpresa, qué sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡La pasarás muy bien! ¡Genial, genial, genial! ¡Genial, genial, genial! ¡Genial, genial, genial! ¡Genial! ¡Bebé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! ¡Feliz cumpleaños del tiburón! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Ajajaja! ¡Papadedo, papadedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Mamadedo, mamadedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? A nadar en la piscina con tiburones, amo su simpatía, me encantaría que un tiburón del mar saliera a jugar conmigo algún día, escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Una aventura para mi familia tiburón. ¡No! ¡Oh, no! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Sí! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Genial! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Ajá! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, qué bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Una aventura para mí, familia tiburón. ¡Woo! Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Sí! Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Genial! Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Ajá! Es mamá tiburón, mam, 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 mam. ¡Oh, sí! ¡Mira, la hermana tiburón! Hermana tiburón, mana, mana, mana. Hermana, tiburón, mana, mana, mana ¡Genial! Hermana, tiburón, mana, mana, mana Hermana, tiburón, mana, mana, mana ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Papá, tiburón, cantando para mí Familia, tiburón ¡Guau! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Sí! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa ¡Genial! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa ¡Ajá! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Oh, sí! Él es el hermano tiburón Hermano, tiburón, mano, mano, mana ¡Sí! Hermano, tiburón, mano, mano, mana ¡Genial! Hermano, tiburón, mano, mano, mana Hermano, tiburón, mano, mano, maná ¡Ah, sí! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Abuelita, teje una bufanda para mí Familia, tiburón ¡Wow! Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Terminó la aventura en el mar A la piscina hay que regresar Pero antes no hay que olvidar Hay alguien más que quiere jugar Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? El abuelo toca guitarra para mí Familia, tiburón ¡Wow! Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la ¡Ah, sí! Familia, tiburón, pa, 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 pa ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Familia, tiburón, ba, 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 ba! ¡Oh, sí! ¡Guau! Acabo de imaginar una aventura increíble. Que todos nadáramos bajo el mar con una familia de tiburones muy divertidos. ¿Nosotros también? ¡Familia, tiburón, la luna y la lluna! ¡Hola, chicos! Vamos a cantar la canción del tiburón bebé. Tiburón, bebé, 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 bebé. Tiburón, mamá, bebé, 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 bebé. ¡Tiburón! Tiburón, abuela, tiburón Tiburón, abuelo, tiburón A cazar, a cazar A escapar, a escapar A salvo estoy A salvo estoy Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! 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 Tiburón momiaduzu Tiburón mommyaduzu Tiburón momiaduzu tiburón Tiburón bruja-dudú Tiburón bruja-dudú tiburón bruja-dudú tiburón Arrrr ¡Ah! ¡Que gracioso! ¡Tiburón, zombi dudú! ¡Tiburón, zombi dudú! ¡Tiburón, zombi dudú! ¡Tiburón! ¡Vete ya, du-du-du-du-du! ¡Vete ya, du-du-du-du-du! ¡Vete ya, du-du-du-du-du! ¡Vete ya! ¡Anda, vete ya! Se acabó ¡Gracias! ¿Qué es eso? Hay algo en el cielo volando alrededor No sé lo que es pues desde el suelo lo veo yo Tiene grandes dientes, brilla y da miedo Sí, viene por nosotros a gritar Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad ¡Oh, mira! ¡Sonríe! No es malvado el tiburón ¡Ay! ¿No parece tan malo el fantasma tiburón? ¡Claro! ¡Ahora lo veo! Arriba en el cielo volando sobre nosotros Hace muchos bucles va girando sin parar Algo espeluznante es ver cómo brillan sus ojos ¡Mi sorpresa! ¡Él te dice al volar! ¡Sorpresa! Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad ¡Oh, mira! ¡Sonríe! No es malvado el tiburón Arriba en el cielo sobre los árboles vuela Miro como nada desde abajo ¡Es genial! Debe ser extraño que todos crean que eres malo Fantasma tiburón ¡Ya no estés triste! Tiburón volador Como tú, como yo Tiene sentimientos y no quiere lastimar ¡Oh, sí! Solo vuela alrededor En el parque, en el pueblo Cuando lo mires volando ¡Cálmate que no es malvado! Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad ¡Oh, mira! ¡Sonríe! No es malvado el tiburón ¡Hasta la próxima!